Este es el contestador del Instituto de Salud Mental, la compañía más sana para sus momentos de mayor locura. Si usted es obsesivo compulsivo, presiona repetidamente el número 1. Si usted es codependiente, pídale a alguien que presione por usted el número 2. Si usted tiene múltiples personalidades, presione el 3, el 4, el 5 y el 6. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si usted es depresivo, no importa qué número marque, nada conseguirá sacarlo de su lamentable situación. Si usted sufre de amnesia, presione el 8 y lira en voz alta su nombre, dirección, teléfono, DNI, fecha de nacimiento, estado civil y el apellido de soltera de su abuela. Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje después de escuchar el tono, o antes del tono, o después del tono, o durante el tono. En todo caso, espere el tono. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si tiene la autoestima baja, por favor, cuelgue. Todos nuestros operadores están deteniendo a personas más importantes que usted. Este es el contestador del Instituto de Salud Mental. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.